hola mi nombre es david mosquera y bienvenidos al canal android para todos el espacio gratuito e ilimitado de google fotos se ha acabado desde el pasado 1 de junio del 2021 todo lo que subamos a la nube de google fotos empezará a contar y a partir de ahora todo lo que antes era ilimitado ahora son 15 gigas y si queremos más espacio tendremos que pagar así que con este tutorial os voy a enseñar unos sencillos trucos para poder liberar el máximo de espacio posible en nuestra cuenta y así poder subir durante más tiempo fotos y vídeos a google fotos ahora en la parte de aquí abajo si lo estás viendo desde un ordenador donde pone mostrar más si lo estás viendo desde un teléfono más o menos por aquí abajo donde está la flechita encontrarás la descripción detallada de todo lo que voy a hablar en este tutorial así que tampoco hace falta que tomes notas recuerda que para generar todo este contenido para mí es muy importante algo que a ti apenas te lleva nada dale a like al vídeo suscríbete al canal activa las notificaciones de la campana ahora nos metemos dentro del teléfono y vamos a ver todos esos trucos hacemos muchas fotografías con nuestros teléfonos nos mandan muchas fotografías y muchos vídeos a nuestros teléfonos desde redes sociales los saludos los buenos días fotografías chorras memes nos mandan un montón de cosas y ahora que google fotos ya no es ilimitado ahora tenemos que empezar a utilizar una serie de herramientas saber qué herramientas tenemos y cómo podemos conseguir más espacio extra a nuestra cuenta de google entonces lo primero que yo recomendaría hacer por supuesto es entrar en google comprobar que si os fijáis aquí arriba donde estoy pulsando ahora se me está sincronizando estas tres muestras estas cuatro muestras de vídeo que estoy haciendo ahora mismo se me está sincronizando primero lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre ella y saber identificar qué espacio tenemos y qué espacio nos queda por tener si os fijáis en esa barra de ahí nos aparece cuánto espacio tenemos disponible pues ahora mismo de los 15 gigas tenemos usados 600 megas y tenemos en google fotos 640 megas en google drive gmail y otros 40 megas entonces ya sabemos qué es lo que tenemos sabemos cuánto tenemos utilizado y sabemos cuánto tenemos disponible una de las primeras cosas que yo recomiendo hacer es ya directamente en google fotos una vez que tenemos las fotos y los vídeos sincronizados y subidos a la nube y vemos que se está haciendo hay uno falta un elemento por hacer pues nos vamos a liberar espacio y el liberar espacio en este caso nos está diciendo que tenemos muy poquito espacio para liberar la cuenta mía la tengo muy bien muy bien optimizada por lo tanto lo que tendríamos que hacer es liberar el espacio de las cosas que ya tenemos subidas no estamos borrando nada de nuestros teléfonos estamos borrándolo de la galería de fotos pero nos lo estamos quedando en google fotos está quedando guardado en nuestra cuenta de gmail por lo tanto no tenemos por qué tener ningún tipo de problema ya lo tenemos hecho nos vamos un pasito para atrás qué más podemos hacer para liberar espacio nuestro teléfono nos podemos ir a buscar y dentro de buscar si deslizamos un poquito para abajo vemos que ya nos indica varias categorías y una de las primeras y que más habitualmente podemos borrar es el de las capturas de pantalla yo ahora mismo en el teléfono me está indicando pues que sábado 19 de junio hice unas capturas de pantalla que el viernes 11 de junio hice otras etcétera etcétera que me muestra todas las capturas de pantalla ya sean capturas de pantalla creaciones o vídeos relacionados con la pantalla yo por ejemplo yo había dejado esta a propósito y había dejado estas dos a propósito que yo puedo borrar las demás no quiero borrarlas porque son capturas de pantalla que son útiles para cuando hago los tutoriales las reviews de los teléfonos con lo cual que puedo hacer con estas tres como si son 30 como si son 300 borrar me voy a esta parte de aquí y lo enviamos a la papelera de este modo ya hemos ganado un espacio extra pero podemos hacer lo mismo en la carpeta de selfies buscamos algún selfie que nos haya salido mal pues este que salió al revés lo podríamos borrar y podríamos ir a otros selfies y otros selfies lo mismo con vídeos con las fotos vídeos 360 fotos cam fotos en movimiento creaciones animaciones etcétera etcétera recordad que aquí lo que estamos pudiendo borrar son espacio que nos ocupe la cuenta porque a partir del 1 de junio es lo que nos está ocupando otro dato que apenas se conoce y que pudimos ver antes recordemos dónde era nos vamos aquí el icono nos vamos a dónde está el almacenamiento de la cuenta y nos indica qué espacio tenemos ocupado con google fotos que es lo que más ocupan las fotos y los vídeos pero también ocupan los correos electrónicos y los archivos que tengamos guardados en google drive nos vamos por partes lo primero de ellos en gmail en gmail nosotros tenemos una herramienta muy útil que son los tres puntitos perdón las tres rayas que tenemos arriba a la izquierda son horizontales y hacia abajo tenemos la papelera si os fijáis casi abajo de todo me pone que tengo más de 99 elementos en la papelera eso aunque poco porque es texto ocupa espacio por lo tanto vaciamos la papelera le va a llevar tiempo pero en este caso os fijáis fueron cuatrocientos y pico correos electrónicos que fueron borrados de un plumazo ahí me quedan cinco sin ver qué más cosas podemos borrar del teléfono algunos documentos creados en google drive porque todo lo relativo a los documentos los excel los pdf es presentaciones que suelen ocupar mucho espacio lo podemos tener aquí en google drive por lo tanto también arriba a la izquierda las tres rayitas horizontales pulsamos sobre ello nos vamos a la papelera y yo aquí tengo pues dos carpetas y una captura de pantalla pulso y mantengo pulsado para seleccionar pulso la segunda pulso la tercera esto ya son archivos viejos de elementos que no voy a utilizar pulso sobre perdón pulsamos aquí de eliminar definitivamente eliminar definitivamente y ya me he ganado un espacio extra en mi cuenta por lo tanto ahora mismo ya tengo un poquito más de espacio en mi cuenta de google fotos porque ahora mismo en la época en la que estamos que estamos a principios de julio recordad que llevamos desde el 1 de junio del 2021 en el que empieza a contar el espacio todo lo que hayamos hecho antes está guardado eso no cuenta empieza a contar lo que se hizo a partir del 1 de junio por lo tanto toda foto que vaya subiendo todo vídeo que vaya subiendo todo archivo todo correo electrónico todo ocupa espacio de este modo nosotros podemos liberarlo tan sencillo como eso espero que este tutorial te haya servido de ayuda y estos sencillos trucos te ayuden a sacar más espacio de tu cuenta de google fotos y así poder subir durante más tiempo fotos y vídeos a tu nube recuerda que para mí es muy importante algo que a ti apenas te lleva nada dale al vídeo suscríbete al canal activa las notificaciones de la campana y si tienes cualquier duda no te olvides en la sección de abajo en comentarios me puedes poner tus dudas tus sugerencias tus comentarios tus preguntas todo lo que quieras nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta el próximo